El Festival Itinerante de Cine Comunitario Desarrollado en Granma dedicó las jornadas de su tercera edición a José Manuel Pardo Sánchez, fundador del Cinemóvil de LICAID. Por ello, el conversatorio inaugural versó sobre su vida y obra. Realizadores de audiovisuales provenientes de las provincias La Habana, Matanzas, Camagüey, Granma, Guantánamo y Holguín, confluyeron en el encuentro que llevó cerca de una decena de actividades a comunidades intrincadas de la serranía granmense, brindando cobertura a la totalidad de salas de televisión, video y cineclubes existentes en el municipio de Bartolomé Mazó, territorio sede del evento. Conversatorios, debates y visionajes de documentales de la televisión serrana, el Instituto Superior de Arte y los estudios cinematográficos de animación ANIMA estuvieron entre las propuestas de la cita en la que también se mostró el filme cubano Café Amargo. La actual edición del Festival Itinerante de Cine llevó las bondades del séptimo arte a una veintena de comunidades serranas al tiempo que propició el intercambio entre jóvenes creadores. Durante su desarrollo se hizo pública la convocatoria al cuarto concurso de cortos de ficción Corcel del Cauto 2016 que premiará las obras presentadas en octubre próximo. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.